Más de 500 escolares de educación infantil de todos los centros educativos de Albolote y El Chaparral pasarán durante tres días por el Planetario de la Fundación La Caixa, a iniciativa del Colegio Lucilo Carvajal. El Planetario, instalado en la Casa de la Cultura, es una burbuja de aire donde se muestra el firmamento y sus estrellas, visibles a simple vista desde nuestras latitudes, tal y como lo veríamos si no nos molestasen ni las luces ni la contaminación de la gran ciudad. En esta ocasión, el programa se ha adaptado al alumnado de infantil y se ha presentado con un cuento, protagonizado por una niña que andaba al revés, una araña y un búho, que enseñan a los más pequeños las constelaciones, las estrellas y cómo prevenir los gastos excesivos de energía y la contaminación. Es una historia adaptada a infantil, porque hasta ahora los planetarios que venían eran un poco para mayores, era enseñando constelaciones, enseñando estrellas y ya desde el año pasado, pues es una historia, de la historia de la niña que sabía caminar al revés y a través de un cuento y de esa niña, pues le explica las fases de la luna, les explica las constelaciones, cuántos millones de estrellas hay, cuántas constelaciones hay en el espacio y al revés, pues conciencia también un poco a los niños, pues del gasto que hay de luz por las noches. Gracias al planetario, los alumnos aprenden a orientarse, localizando la estrella polar, la estrella que nos indica el norte y que podemos ver durante todo el año al estar fija en el cielo. El programa se completa con una proyección que hace mención a las leyendas y mitos asociados a las principales constelaciones visibles a lo largo del año. Los planetarios se han convertido ahora más que nunca en herramientas imprescindibles para enseñar astronomía básica y en ventanas abiertas al cosmos que nos permiten maravillarnos con la contemplación del cielo y que además hacen posible que descubramos cuál es nuestro lugar y cuál nuestra relación con el universo que nos rodea.